...Luis Miguel, el recital. ...Sino que tenemos a Luis Miguel a sol. Hace momentos más, Luis Miguel hablando del amor. Ahora vamos a conocer un poquito del backstage, del camarín de Luis Miguel aquí en el estadio. Y todos los detalles que tienen que ver con la máxima estrella. Vamos a la nota y ya volvemos con muchos más recitales. Llegamos aquí, estamos en la cancha de velas y este es el camarín, que se ha preparado especialmente aquí para Luis Miguel. Ahí está arreglado todos los detalles, están todas las velas y las cosas. Miren qué lindos los adornos, con el sillóncito ahí para la visita también. Tienen aquí la mesa para comer, sus frutas que ya están cortadas, como también pasó en la habitación. Tienen todo listo para comer. Ya estamos aquí con la avientadora. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cuántos trabajos fue todo esto? Y fue unos cuantos días. Porque tuvieron que armar todo, digamos, el cortinado. Totalmente todo. Las paredes también, porque esto no existe, estamos en el medio de... ¿Esto era un gimnasio? Era un gimnasio, sí. Bueno, ¿y cuáles son las cosas específicas que él necesitaba? Las velas, ¿no? Pedían luz de velas y luz de lámpara nada más, no luz de arriba. ¿Las velas qué aroma son? Veinillas. Exactamente, es el preferido de él. La fruta tiene que estar cortada, está el agua de la marca que él quería, están las copas ahí, los sillones. ¿Todo eso él ve? ¿Alguna fotos antes o simplemente lo sorprenden así con la dama? No, es una sorpresa. ¿Todo una sorpresa? Sí. Le va a gustar, le va a gustar. Está todo muy lindo. Hace el momento de continuar con el estal de Luis Miguel. Vamos a ir ahora a uno de los temas nuevos, uno de los temas que no había cantado aquí en la Argentina todavía. La última noche, las chicas están como locas, como gritan todo el mundo aquí. Estamos, aparte, en plena o recital. Estamos en el medio del escenario. Estamos con Luis Miguel a unos metros nada más. Es impresionante esto. La última noche, uno de los temas nuevos del álbum del 2001 que todavía nunca había cantado aquí en la Argentina, aquí en este especial de Telefe. Disfrutalo. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo. La última noche que pasé contigo, la última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mí. La última noche que pasé contigo, la última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mí. La última noche que pasé contigo, hoy quiero borrarla por mí. La última noche que pasé contigo, hoy quiero borrarla por mí. La última noche que pasé contigo, hoy quiero borrarla por mí. ¡Gracias! 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 que ya eres mía y locas las fontanas se contarán su amor la noche que me quieras es el azul del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso harán ido en tu pelo oh oh luciana curiosa que verá que eres mi consuelo oh 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 Hay mucho más restante Luis Miguel En momentos más, pero se lo pueden perder Pero ahora chicas, yo sé que en sus casas Están desesperadas, quieren saber ¿Estará de novio o no estará de novio Luis Miguel? ¿Quieren saber detalles de toda su vida amorosa? Por supuesto, aquí en este especial de Telefe Tenemos todos los detalles A solas entonces con Luis Miguel Parte 2 A la vez que nos encontramos ahí en Miami Estábamos hablando del tema del romanticismo justamente Y del hecho de que me habías dicho Que no habías encontrado todavía el amor de tu vida ¿Ya conociste así en alguna parte de tu vida El amor de tu vida o pensás que lo estás por conocer? Sí, bueno, cuando pensabas que lo había conocido nuevamente Me doy cuenta de que estaba equivocado Como todos, digamos, como todos nos pasa Sí, ese tipo de cosas O sea que lo estás por conocer, digamos Sí ¿Qué pasó estos meses? Luis Miguel, que las chicas quieren saber En ese sentido no mucho No, claro, no puede ser No, nada, nada Sencillamente estoy ahora No tengo, no tengo No tengo ni una novia No tengo relación ahorita oficial Así Ningún compromiso Y este Y nada Disfrutando No, pero alguna alegría Alguna alegría ocasional, sí, ¿no? Pues si vos no tenés Nada, digo Lo que vosotros no podemos llegar a matar No Digo, claro ¿Qué vamos a conseguir nosotros? Digo, una relación formal No, por retirarse Es una relación formal Lo que quiero decir no hay Pero estoy, estoy muy bien Estoy muy contento Muy dedicado a todo mi trabajo Y este Pero bien, bien ¿Pero te quedan momentos así Tranquilidad, digamos? Uno nunca pierde la esperanza Yo por lo que recibo también en Argentina Con la repercusión, digamos, tuya Las mujeres están todas como perdidamente enamoradas de vos Vos tenés que hacer algún laburo Algún trabajo Uno tiene que trabajar O sea, los que somos normales, inmortales Normales, tenemos que trabajar para ganar una mujer En tu caso, ¿cómo es? Es así, no tenés que hacer nada Como diciendo, hola, ¿qué tal? Y ya, ya cayeron No, no, no ¿Cómo se hace? No, 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 ojalá, no Vos tenés que trabajar Tenés que seducir todavía Me encanta la seducción ¿Sí? Pero no es necesaria, digamos La hacés por galán No, no, no Me parece precioso La seducción es Es de lo más bello que hay En, digo, en un En el El preámbulo, vaya El preámbulo es precioso Bueno, ¿y qué música Pones de repente en un momento romántico? Con mucha gente pone, obviamente, Luis Miguel En un momento romántico Supongo que vos no vas a decir Voy a por un compás mío En el momento romántico ¿Sabes que yo oigo de todo tipo de música? Tú lo sabes Todas las veces que Tío, que hemos estado ahí En Argentina En las giras y todo ¿Sabes que oigo de todo? Yo oigo de todo Un poco de todo Y eso me ayuda muchísimo Y me ayuda muchísimo Para producir Me ayuda muchísimo Para escoger Lo que quiero hacer En el próximo disco También como complicado O sea, estás en una sala Ves, vas a salir una chica linda Y otra chica linda ¿Pero cómo haces vos? O sea, todo el mundo sabe quién sos Todo el mundo conoce tu historia Tu vida Es como Hola, ¿qué tal? Siempre venís acá ¿Viste? No, no, no Soy Luis Miguel Debe ser complicado también El tema este De, digamos De acercarse a una persona Que uno lo hace como normal Y vos que te conoces No, no lo es No, no lo es No, es más sencillo Es más sencillo Ah, bueno Es más sencillo De lo que tú crees No, la verdad es que Creo que hay un tiempo Para cada Para cada cosa Cuando Cuando estoy Cuando estoy Comprometido Me explico Cuando yo me siento Que estoy en una situación En la que Soy otra persona Completamente diferente Y ahora este Y disfruto ahora mucho También estar Sin Sin una Vaya Sin una Sin una cosa oficial Sin una Una relación oficial Eso es algo Mucho más Las dos cosas Las disfruto mucho Claro Sí, pero Y tuvimos la oportunidad De hacerlo en estos últimos años Pues han habido contrastes En ese sentido Claro Hay momentos más Mucho más de Luis Miguel Tenemos también a Luis Miguel Junto a Susana Jiménez Mucho más recital No se nos ocurra Irse de aquí De Telefe Porque el número uno Está aquí Pausa Y ya volvemos Y me dejaste Aquella noche Con el recuerdo De tu traición ¡Suscríbete al canal!